¡Suscríbete al canal! Ya desde que era muy chico me empezaron a gustar todo lo que tenía un motor, todo lo que tenía cuatro ruedas, era fanático mal, iba a todas las carreras del TC. Yo era el que soñaba en algún día estar ahí. A los 14 me fui a Europa a correr para una fábrica y después me quedé en Europa corriendo en Fórmula. Empecé a girar en un Fórmula 4. A los 15 corrí mi primera carrera a finales del 2018. Me fui a vivir solo a los 14 años a Italia, sin mi familia, sin saber italiano, ahí arriba de la fábrica del equipo. En Europa estás corriendo en Fórmula 3, después pasarías a Fórmula 2 y después ahí pegarías el salto a Fórmula 1. Estamos hablando de ponerle 2024, 2025. Sí, puede ser por ahí. Tenemos un contrato para el año que viene, pero también están tratando de tener un contrato para el 2024 ya cerrados en Fórmula 2. Entonces sería Fórmula 3 en el año que viene y en el 2024 Fórmula 2. Pongamos un año hipotético 2025. Franco llega a la Fórmula 1, se encuentra con Hamilton, con Verstappen, con Checo. ¿Te los imaginás así estar a la par o los ves todavía como algo muy inalcanzable? No, no, podría ser este año. Al final estamos en el mismo fin de semana, el paddock es el al lado, los ves caminando por el paddock, los ves saliendo del podio, saliendo de las entrevistas. Y son de carne y hueso, son los pilotos que veía en la tele hace tres años como inalcanzables y hoy los veo al lado, son como yo. Pachan por al lado tú y decís, ya te voy a ganar, ya te voy a ganar. Sí, hay que ir diciéndoles para que se vayan preparando un poco. Franco, este es tu cuarto acá, ¿no? ¿Que lo usás cuánto? ¿Cuatro o cinco días al año? Sí, cuando vuelvo es mi cuarto, pero nada, hermoso, ¿no? Dormir en la cama de uno, dormir en donde estuve tanto tiempo durante mi infancia, ¿no? Siempre vivía en el colegio, estuve acá. Y acá me imagino que era el lugar donde soñabas con llegar a donde estás por llegar ahora. Sí, nada, la verdad que hermoso. Estoy acá con un Fórmula 1 justo en Imola, donde gané este año también. Una de las pistas más lindas, creo. Creo que es la pista que más me gusta. Así que es siempre lindo, ¿no? Poder tener un simulador que al final estás girando, estás entrenando en donde vas a correr en un futuro. O sea, ¿te sirve realmente como entrenamiento? Sí, me sirve muchísimo desde la cuarentena que lo tengo como fanático mal. ¿Cómo es un día tuyo a nivel cuidado del cuerpo, de la mente, de alimentación? ¿Cómo es un día típico tuyo en Europa? Tengo una dieta que me la dan siguiendo un nutricionista por lo general. También me tengo que mantener en un peso para que sea una dieta entre 62 y 65, porque si no el auto se pasa de peso también. Doy todo para estar al 100% en el momento que lo necesito. Tienes que tener preparado a nivel psíquico todo el tema de andar a esa... no sé, ¿a qué velocidad máxima anduviste, por ejemplo? 320, porque ven ahí en las rectas. Colapinto takes the sprint race win. Hace poco ganaste en Monza. Sí, fue increíble. Corrí con la Fórmula 3, última carrera del año, última fecha. Y haber ganado ahí para mí es un placer, ¿no? El himno argentino durante tres minutos sonando en el podio de la Fórmula 1. Siempre es un placer no ganar en unos circuitos con tanta historia. Creo que el país, el deporte argentino, no solamente los fans del automovilismo, necesitan muchísimo a un piloto en la máxima categoría. Es que hay muchos fanáticos acá de la Fórmula 1, ¿no? Exacto. Te imaginas que miran igual las carreras sin haber un argentino, te imaginas con un argentino ahí. Un montón de gente que no tenía ni idea de fórmula ni idea de automovilismo empezaron a ver las carreras solo porque había un argentino en la Fórmula 3. ¡Esta es Franco Calapinto! ¿Se puede llegar a decir que la pasión, el amor y la locura por el automovilismo te van a llevar a la Fórmula 1? Mucho esfuerzo, la verdad. Todo eso en conjunto generó muchísimo trabajo de mucha gente, más allá del mío. Y ese amor enorme por el automovilismo, por este hermoso deporte que creo que fui fanático desde que casi era un bebé. Soy un afortunado en tener esta oportunidad y la verdad que obviamente que esta pasión la voy a tener para siempre. Qué lindo sería volver a ver a un argentino talentoso. Aparte es apabullante su determinación, su actitud, ¿no? Cuando te habla y te convence de por qué tiene que llegar y le crees que va a llegar, acelera y llega. Gana en la categoría previa casi. Exactamente. Bueno, del 2001, que no tenemos un piloto de Fórmula 1, en aquella época fue Masacane. Bueno, y este pibe está muy cerquita y claro, tiene una vida súper ordenada, Cris. Pero claro, vino acá unos días y descontroló con el asado, el dulce de leche, por supuesto, las facturas. Pero vuelve a Europa y se pone a trabajar ya para el año que viene. Fórmula 3, 2024 Fórmula 2, 2025 Fórmula 1. ¡Avanti, Franco! Gracias, Miguel.